Hola, Lutencio. Soy Terry de la fábrica y ella es Danny, colega de Betty y estamos en la fábrica. Todas las lletas de la fábrica, muy buena calidad, ¿ok? Y este panda, este panda, este panda muy 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 bueno, muy muy bueno, este, este, está L4C, este, ok. Y espera, este aquí, muy grande y fuerte, acá muy fuerte. Ok, finis.